Bueno, ya esta mañana un artefacto explosivo detonó en la Fiscalía Local de la Florida. Clave serán los registros de las cámaras de seguridad. Abrilo Martínez, tú has reporteado este tema. Buen día. Sí, buenas tardes, Mónica. Un artefacto explosivo que detonó a eso de las 4 con 40 minutos de la mañana en las afueras de la Fiscalía Local de la Florida. Esto ubicado en la calle Américo Vespucio con Froylan Roa. Habían solamente dos personas al interior de este lugar, que eran los guardias de seguridad. Ellos no lograron captar absolutamente nada. Sin embargo, las cámaras de seguridad del recinto captaron cuando dos sujetos después de instalar este artefacto huían del lugar. Este artefacto consistía precisamente de un extintor y también un kilo de pólvora que fue detonado a través de un temporizador. Bastante similar al hecho que ocurrió ayer en la Fiscalía Militar. Hay que recordar también que ayer comenzó el juicio por el caso bombas en contra de seis personas. La Fiscalía no descartó que debido a esto se haya puesto esta bomba acá. Sin embargo, hasta ahora nadie se ha atribuido este bombazo. Nosotros conversamos con varios de los vecinos que viven justamente frente a la Fiscalía Local de la Florida. Ellos estaban bastante preocupados. Señalan que es la primera vez que esto ocurre en este lugar. Y precisamente también el Ministerio Público confirmó que es la primera vez que una Fiscalía Civil es atacada de esta manera. Vamos a escuchar de inmediato lo que nos comentaban los vecinos de este sector. No podemos vivir tranquilos de ninguna manera. Según yo, estamos muy cerca de como las cosas que pasaron tiempo atrás. Entonces, no sé por qué hay tanta... ¿Por qué esta explosión de violencia? Que no entiendo yo. Pensé yo que era bomba, porque soy ex-policía, así que conozco los ruidos. Oye, no vieron a nadie. No, usted sabe cómo es la cosa, usted sabe. Que dejan y van por allá cuando explotan. El día que empiezan con las bombas a morir personas, ahí los quedaron ellos, porque si el gobierno algo va a ir a hacerlo. Porque hasta aquí estamos peor que antes. Existirían dos sujetos que luego de colocar el artefacto explosivo habrían huido del lugar. La imagen está dentro de la investigación, las características de los sujetos, para obviamente tratar de determinar quiénes fueron los que pusieron este artefacto explosivo. Afortunadamente no hubo personas heridas, sin embargo sí hay daños materiales menores. Algunas roturas de ventanales y también de baldosas que se encuentran en una de las entradas de la Fiscalía Local de la Avenida La Florida. La Bocar de Carabineros y el GOPE también están periciando las imágenes para poder dar con estos dos sujetos que colocaron esta bomba aquí en la Comuna de La Florida. Ahora nos vamos a trasladar hasta el centro de la capital, en calle Lira, específicamente 611. Un grupo de sujetos, seis específicamente, rompieron las barreras de contención de una empresa de motocicletas y se llevaron varios cascos desde este lugar. Fueron personas particulares, un vehículo particular, quien comenzó una persecución con estos sujetos, yendo por calle Lira, Santa Isabel, hasta Vicuña Maquena, ahí los delincuentes se detuvieron y los apuntaron con un arma. Producto de esto, las personas particulares dejaron de seguir a estos sujetos. Solamente lograron romper un vidrio al tirarle una de las piedras. Un momento bastante tenso en el centro de la capital. Vamos a escuchar de inmediato lo que nos señalaron los testigos de esta persecución y este robo. Es un alunizaje, cargó las cosas rápido, y ahí cuando aparecieron ustedes los siguieron. Yo le tiré una piedra a lo quebrebo, el vidrio. ¿Y ellos estaban, ellos arrancaron? Ahí de Santa Isabel para arriba, Vicuña Maquena, córrete para allá. ¿Y por qué le tiró la piedra en este caso? No, porque pasó con rojo, el huevo pasó con rojo. Casi, de hecho, tirando encima a la gente. A la gente que venía pasando con verde le tiré una perra. Aún no se han podido determinar cuánto dinero se llevaron estos sujetos en casco muy cerca de calle Lira. También se produjo otro robo, esta vez a una farmacia. Vamos a pasar también a revisar de inmediato imágenes de esos cinco sujetos. Llegaron hasta calle Santa Isabel, en donde se encuentra esta farmacia con Portugal. Los sujetos ingresaron y golpearon al guardia de este lugar. Lo golpearon bastante fuerte. Él debió ser derivado hasta la posta central con diversas lesiones. Después, amedrentaron a los dependientes de este lugar y se llevaron cerca de 70 mil pesos. Esta farmacia ya ha sido asaltada en más de 15 oportunidades. Mónica, por lo mismo, también la policía está investigando y tratando de revisar si es que las cámaras de seguridad pueden dar, ¿no es cierto?, con el paradero y con la identificación de estos sujetos que actuaron en el centro de la capital. Bien, Avelino, muchísimas gracias por ese completo informe. Buenas tardes.